a seguir luchando en la viña del Señor van a cantar este canto todos de pie como pueblo de Dios, soldados de Cristo ¿dónde están los soldados de Cristo? por favor de pie en esta tarde porque todos somos renovados en la presencia del Señor ¿dónde están los renovados? que dicen aleluya que dicen amén vamos a cantar este canto amados hermanos un día orando le dije a mi Señor tú el alfarero y yo el barrozo modela mi vida haz como tú quieras haz nuevo ser diga la fuerte con todo tu corazón que el Señor te ama en esta tarde aleluya alaba al Señor con todo tu corazón en esta tarde oh que adoramos cántale con todo tu corazón mi hermano, mi hermana el Señor el Señor está contigo unimos nuestras voces y en este canto todos diciendo pueblo de Dios un día orando le dije a mi Señor un día orando le dije a mi Señor tú el alfarero y yo el barrozo por el amor por el amor por el amor por el amor Haz como tú quieras, haz un nuevo ser Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer violar Porque por el juego de los que no quiero pasar Ayúdame con el color, quiero una sonrisa Quiero una alabanza de lugar donde cumple yo Quiero tu confianza de la tempestad Y quiero que aprendas donde cumple yo Quiero una sonrisa de lugar donde cumple yo Quiero tu confianza de la perfección Y quiero que aprendas donde perdonar Y a su nombre No desmayes de la fe, mi hermano El Señor está a tu lado Aplaudale fuerte con todo tu corazón Aleluya Te cantamos, te amamos, te amamos, te amamos Cristo vive Un día orando, le dije a mi señor Raguerte fuerte con todo tu corazón El amareno mío, eso es tu gusto Tampagasta Mar'a Perduo influences Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Coriré por el fuego, te voy a hacer reposar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una alabanza, en un mar de tus pies Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una alabanza, en un mar de tus pies Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Aleluya Aleluya Sí, señor En el medio de la lucha, de la tuve, de la tuve Que estés con tu pueblo, señor Aleluya En el medio de la tuve, de la tuve Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar Quiero una sonrisa, cuando no lo va a dar ¿Cuánto dicen, amén? ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Maquistietega, amados hermanos Can úrico, sé, crey, sé, amados hermanos Jamás estudiérte Pero si Dios, ayar, dije el Espíritu Santo No, para el Espíritu Santo Ya hay que saber Que yo no caná, úrico, sé, amados hermanos Habana cantar, yo sé que Atamán el canto, la santa trinidad, amén Atamán, amados hermanos Habana cantar, solo Dios, amados hermanos Achaf, nojel, amados hermanos Padre, Madre Quiero escuchar solo la voz de ustedes A ver, pueblo de Dios Padre, Padre Una vez más Espíritu Cántele con todo tu corazón Espíritu Espíritu Vamos, ministerio de alabanza Mi hermano, mi hermana Gózate en la presencia del Señor Espíritu Oh, Espíritu Santo Llega nuestras vidas Nuestros corazones Y tú eres el invitado especial En esta tarde En esta acción de gracia, Señor Recíbelo Aleluya Espíritu Vamos, pueblo Padre 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 Espíritu ¿Qué tal si la llevas con vosotros? Espíritu 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 Grita Espíritu 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 Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Dios te lo recuerdo A la situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma el control Te amo 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 En tus brazos abiertos, te adoramos, respira en tus gastos, te invitamos en estas fiestas espirituales, te adoramos, para alabar los hijos de tu nombre, Padre, 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 Hijo, 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 Espíritu Santo, toma el control de mí, toma tu mi vida, mi otra de nuevo, cada situación que propiene de ti, toma tu mi vida, toma el control, te amo, te amo, te amo, te adoro, 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 te adoro Por el Espíritu Santo Aunque no lo vemos Pero sentimos la gloria de Dios Sentimos nuestro bueno Que te deshace aquí Que te deshace aquí Amén, aleluya Ofrenda de palma a nuestra Madre Santísima Amados hermanos Nuestra Madre Santísima Que es una Madre En estos tiempos, amados hermanos El sacrificio y el dolor Nuestro Padre Celestial Amados hermanos que somos pecadores Pero pecadores arrepentidos Delante de la presencia del Señor Van a invitar a la hermana Dina Que van a compartir este canto En el coro, amados hermanos Yo sé que Catamán Que un Dios vivo permanece para siempre Que haría nunca, no van a fallar Siempre amados hermanos A veces me pon tantas luchas, pruebas Pero recuerda, amados hermanos La mejor solución La mejor medicina Él es el que está allá arriba Amén, aleluya Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormía, sé quedar Y pensé Para mí Me pondré En sus manos Manos de Madre Me dejaré En su amor Lo cantamos alegremente Nuestra Madre Santísima Aleluya Gloria a Dios Gózate Señorita Hombre que está presente Nuestro Señor Jesucristo Y la Madre María Nos ama Con todo el corazón Aleluya ¡Gracias! Me quedé sin vos, ¿por qué cantar? Y mi alma vacía, dormía se queda Pensé para mí, me pondré frustrado A los demás me dejaré en tu amor El foro hermanaria hace música del cielo y tu maría Tu maría hace música del cielo y tu maría Aleluya, amén Aleluya Te alabamos madre mía, que tu nunca me abandones Siempre intercedes por tus pecadores Soy pecador de la desinigencia ¡Comprete sus palmas al Rey de Reyes! ¡Gracias! 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 de Madre Santísima, que tú eres la voz que nos ayuda, gracias Santísima, te adoramos. Amén, aleluya, gracias hermana Dina, amén, aleluya, ofrenda de palma a nuestra Madre Santísima, pero fuerte amados hermanos, porque es para nuestra Madre, que es la Virgen Santísima, sigan amados hermanos, tres cantos, que van a agradecer este tiempo, amén, aleluya.